El objetivo de este proyecto es apoyar al país para la fase de preparación para reducción de emisiones por deforestación. Sí, básicamente. Una situación de repente que está alarmando también en nuestro país, el tema de la deforestación. Asimismo, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando en una estrategia para el desarrollo sostenible. Esta estrategia está basada en prácticas sostenibles, ¿verdad? Y aparte de todo esto es dotar al país de algunas herramientas que puedan facilitar la implementación de esta estrategia, justamente apuntando a un desarrollo con reducción de emisiones. ¿Cuáles serían esas estrategias para el desarrollo sostenible? Estas estrategias están distribuidas y están identificadas por región específicamente. Dentro de la región occidental tenemos algunas medidas ya identificadas, como por ejemplo la implementación del régimen de servicios ambientales, es una de las medidas. Y para la región oriental es la continuidad de la ley de deforestación cero, por ejemplo. Dentro de esta estrategia ahora nos encontramos en una fase de preparación del plan de implementación de esta estrategia. Es decir, estas medidas van a tener acciones concretas para poder llegar a tener unos resultados basados en estas acciones identificadas. ¿Un trabajo en conjunto con Infona también? Dentro de esto están involucradas varias instituciones, no solamente el Infona, también es parte de este proceso de construcción de la estrategia. Dentro del proyecto tenemos un comité técnico que integra a otras instituciones como son el INDI, la STP, el Ministerio de Agricultura a través de sus dos viceministerios. Tenemos al IPTA, no quisiera olvidarme de ninguno, está el INDER también. Y todas estas instituciones hacen al proyecto y todo estamos construyendo de manera participativa, incluyendo a la sociedad civil en todo momento y a la academia también. ¿Podrías reiterar otra vez, por favor, las acciones que van a estar implementando o realizando en la región occidental? Dentro de la región occidental me gustaría pasarte también estas medidas identificadas. Dentro de esto está la producción sostenible, que ahí entrarían varias acciones concretas como buenas prácticas. Luego está la implementación del régimen de servicios ambientales, está también acciones de arraigo. Están todas las medidas que... ¿Cuántas deforestaciones? Todas estas acciones están apuntando a una disminución de la deforestación. Es decir, que los modelos productivos, en todo caso, o estas medidas o acciones apunten a la disminución de la deforestación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!